Bienvenidos amigos, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos una vez más en El Poder de la Palabra En esta edición 2023 que estamos haciendo a través de TLR Hoy con un invitado a todo ruido, a todo tambor, a toda humorada Estamos hablando de Carlitos Barceló, director de Sociedad Anónima Este gran, gran conjunto de humoristas del departamento de San José ¿Qué tal Carlitos? Gracias por aceptar nuestra invitación Bueno, es un placer, no tenía otra opción que decir que sí Porque sabía que era una linda instancia Vamos a ver si se desarrolla como uno sabía ¿Desde cuándo el carnaval en la sangre? Y el carnaval de toda la vida, pero un carnaval muy distinto a este El carnaval de San José y las actuaciones Yo llego al carnaval sin darme mucha cuenta Fui espectador de carnaval, de aquellos tablados del San José del siglo pasado Claro Y bueno, después en la adolescencia, pegó un salto en el relato Pero en la adolescencia, empiezo a hacer teatro De la mano en Fernando Calzada Un director maragato muy interesante Muy linda gente además, linda persona Y por allá haciendo Chekhov Una versión propia de partes del hombre Ese extraño animal de Chekhov Me acercó a la comedia Costumbre y guitarra Sí, sí, sí Y me divierto mucho Y veo que las mismas herramientas que servían para hacer drama Sirven para reírnos juntos Pero hacernos reflexionar Claro Sobre todo crítica social sobre tipos humanos Estaba muy bueno Y viví eso como un gran descubrimiento Muy estimulante, muy lindo Hasta que me invitan a hacer carnaval Y veo que se podía hacer lo mismo Pero que había gente en pila ¿Qué edad tenías en ese entonces, Carlito? 15 años Muy chiquito Sí, 14, 15 Pero cuando, viste que uno hace la escuela Después hace el liceo Siempre pensando en cuál va a ser el futuro de su vida ¿En algún momento soñabas con que ibas a poder Estar siendo una de las principales figuras del carnaval en el país? Yo no me imaginaba Nada Nada Es como, yo que sé, estás en la playa Viste, el primer día no conocés Te quedaste a dormir, amaneciste en ese lugar Y dices, ¿para qué lado queda la playa? Para allá Va para allá Y arrancate para allá Sabiendo que ibas para el agua ¿Qué camino ibas a hacer? Ni siquiera lo sospechabas Pero además, tampoco sabía cómo iba a ser el mar Cuando lo encontraras Claro Eso también Pero ¿y qué querías hacer? Te preguntaban, ¿qué querías ser cuando seas grande, Carlito? ¿Qué vas a hacer? ¿Tu familia, como que qué era? ¿De qué vivía? Mi familia Es interesante definirla Porque mis padres Los dos Lindísimos seres humanos Pero buenas personas Dos muchachos Idealistas Terminaron presos En la dictadura Los dos Eran de la juventud comunista En una movida que se hizo en San José Terminan los dos presos Uno 24, la otra 19 Entonces esos dos muchachos Que terminan presos Pasan a ser una ausencia Para ese niño que yo era Y yo Tengo que Reconstruir la familia En torno a mis abuelos Mi abuelo Agrimensor Del Partido Nacional Fundador del Movimiento Nacional de Rocha Mirá Ahí hay una corriente formativa Maravillosa De los blancos de verdad No de estos Sí, sí, sí De hoy en día Los de verdad Y bueno Y entonces fallece mi abuelo Y mi abuela pasa a ser el centro de mi vida A los pocos años Salen de De la cárcel De la cárcel mis padres Entonces ahí ya la familia se transforma En padres divorciados San José Canelones Los abuelos con un emprendimiento En el campo de Canelones En el interior rural Mi abuela Y esta otra familia Con Con Otras tías Que también pasan a ser fundamentales Por eso dudé Cuando dijiste Tu familia Era difícil de definir No, está bien Eran muchos Muchas familias en una Claro, pero a veces La familia no es mamá, papá La tía y el tío La familia es el entorno Que a uno lo van causando ¿No? Y esas tías que dijeron Con sus parejas Entonces todos los tíos también Vamos a rodear a Carlito Soy el mayor de los dos lados O sea, no tenía primo Fueron viniendo después Hermanos tampoco Hermanos muchísimo después Nos llevamos 15 años Mis padres se separan Claro Después de la cárcel Después de la cárcel La cárcel A raíz de la cárcel Eso te iba a decir La cárcel Obró negativamente en muchas cosas En muchas personas En algunos casos En el propio matrimonio Sí, claro Bueno, acá estaba La perfidia De algunos carceleros Que le dijeron Papá sale Medio año Después que mamá Pero le mostraban cartas Y que papá había salido Y que estaba con otra mujer Cosa bastante jodida Además de eso O sea, personas que eran capaces De robarle hijos A personas presas O de ir días libres A violar personas presas Imagínate lo que serían Capaces de hacer Con quienes En este caso Estaban alejándose Emocionalmente Entonces Obraron muy negativamente Se separan Incluso papá se va al exilio Y después de años Vuelven a unirse Después de la... ¿Tu papá y tu mamá? Sí, digamos que con mis hermanos Que tengo dos Héctor Y Dardo Sí Bellos seres humanos Dos tipos maravillosos Bueno, somos hermanos De diferentes matrimonios Pero de los dos mismos padres Mirá que... Es muy loco Pero es así Mirá Entonces En ese proceso Que llegó Que nos puso por diferentes continentes Más cerca de tu tierra natal Que esto Papá se fue a Francia Ajá En ese periplo La familia Nunca se separó Qué bien Tomó otras formas Qué bien Y este Y bueno Y eso me ha enseñado en la vida Que las relaciones Con la gente más querida Puede tomar otras formas Sí Y podemos seguir No todo blanco y negro Exacto Sí Si algo nos define Es que somos grises Todos Sí Para bien y para mal Para bien y para mal Y este Y que es hermosamente humano Ser así Y bueno Y que hay que encontrarnos Muchas más veces En los espacios positivos Y de hacernos bien Que en los otros Ahora te voy a hacer Un par de preguntas Más vinculadas con esto Pero antes te quiero Decir algo ¿Conocías el Hotel Esplendor Cervantes? Conversábamos Al llegar Sí Lo leí mil veces ¿No? Porque es emblemático Y dije Pero nunca estuve Y después de entrar A esta sala Me da en cuenta Que hice algún evento Acá Mirá Pero hace años Bueno A vos te lo voy a refrescar Y para quienes no lo conocen Se lo voy a contar Está ubicado En el corazón de Montevideo Aquí en Soriano 868 Esquina Andes Combina su arquitectura Original de los años 20 Con un rediseño interior De estilo vanguardista Tiene 84 habitaciones De estilo Amplias Y modernas Es pet friendly Quiere decir Que vos venís con la mascota Y todo bien Ningún problema Pero además brinda Desayuno buffet Tiene terraza Con vista al río Piscina interna Gimnasio Sauna Y una sala de eventos En el antiguo Teatro Cervantes Aquí Donde nosotros estamos Que como se ve Ha sido restaurado Para vivir eventos sociales Y corporativos ¿Cómo está el café? ¿Está bueno? Maravilloso Bien ¿Cuánto te marcó la dictadura? Mucho En muchos sentidos En muchos sentidos Bueno ya contaste La parte de la familia Y me dejó Hay heridas Para siempre Que en las películas Vemos a veces Los guerreros Cuando se sacan En un momento de intimidad Se sacan las armaduras Y ves heridas En el torso En los brazos Y cuantas batallas Y esas heridas No, cicatrices Sí, sí, sí Esas cicatrices Las marcas Son marcas Son como medallas De batallas ganadas En las películas En esos entornos Le da cierta épica Al que sobrevive A la batalla Y esa cicatriz Así lo muestra En el alma En la emotividad De cada uno Es difícil aceptar Las cicatrices Como medallas Y más que nada Uno lo siente Como cosas Terriblemente injustas Que muchas veces Hasta no las terminas De resolver De digerir De digerir Sin embargo Me doy cuenta Que tengo cicatrices Parecidas a las de esos guerreros Aprendí que Que hay gente capaz De hacer mucho daño Y que una vez Que lo sobreviviste Haces más fuerte Y que la sociedad Nuestra Lo ha sobrevivido Me gusta muchísimo La historia Particularmente La de mi país Porque Tiene personajes Episodios Y síntesis De toda nuestra cultura Síntesis Que no tienen otras Por ejemplo Los héroes de Brasil Perdieron Los héroes de Brasil No generaron Grandes cambios En Brasil Brasil tiene que hablar Del grito de Ipiranga Como algo Sublime Sublime Y fue un acuerdo De conveniencia Entre Nobles Y otros nobles Muy lejos De Bueno Nosotros tenemos Un grito de independencia Del pequeño Que se enfrenta a gigantes Y les gana Nosotros tenemos La construcción Y salto Cien años Y me voy A principios Del siglo XX La construcción De un país Sobre las diferencias Y los dolores Sobreviviendo A ocho décadas De guerras civiles Llenando el país De clubes Que se llaman Unión Paz y Unión Están en todo el país El River Play Fútbol Club El primer El primero El que da nombre Al club atlético River Play Tienen en la camiseta Las divisas Blanca y colorada Alternadas Juntas Pero son las mismas Que estaban Hasta hacía Un año Matando a los uruguayos Y explicando Que estaba bien matar Debollar Sacar del poder Uno al otro Juntas Como una Una declaración De paz para el futuro Es maravilloso Tenemos una historia Hermosísima Que se construye Desde la paz Pero La paz se construye Conociendo la historia No escondiéndola Claro Entendiendo Que te hizo bien Y que te hizo mal Para ser mejor Se hizo De alguna forma Hace Cien años Hay que hacerlo Sobre lo que pasó Hace cincuenta Con la dictadura Entender Que hubo Muchachos Llenos de ilusiones Y Muchachos A los que le comieron La cabeza Y le dijeron Este es el enemigo Pero además Hubo otros Que mintieron Para utilizarlos Y no es lo mismo Alguien que comete Un error Lleno de ideales Que alguien Que elige Hacer daño Es muy diferente Sumarte A un gobierno Dictatorial Para ganar Un lugar Para ganar Prestigio Riqueza Para acomodarte Es completamente Diferente Y con esto Me refiero A los que quisieron Ser socios De la dictadura O la propiciaron Siendo civiles Bueno Y yo hecho Se llamó La dictadura Cilico-militar Es la Justa Definición O descripción Y eso es una cosa Y otra muy distinta Es el soldado Que Al que le explican Un montón de cosas Las cree Y después va Y le pega Incluso un garrotazo A un muchacho Que está levantando Un cartel Ese soldado No puede parecerse Es muy injusto Poner en el mismo lugar A ese soldado Que pegó Un garrotazo Porque le llenaron En la cabeza Que aquel otro Que aquel otro El ideólogo De la cosa O el que en el día libre Iba a aprovecharse Este A un cuartel Por ejemplo Son cosas Completamente diferentes Y emparejar Creer que todo es blanco O negro Es ser profundamente injusto Con el que fue engañado Y con el que fue Este Sí, sí A sabiendas A sabiendas Sentí que todavía Hoy hay gente Que miente A propósito de eso Sí, sí Sí A conciencia Y como un ajedrecista Que mira el tablero Y dice Voy a mover este peón Para acá Y después Ah, me movió eso Y lo que tiene en el tablero Son fichas Hay gente Hay gente que lo hace Lo hace muy Pérfidamente Y lo que nos pasa Día a día Es que hablamos Con las fichas Blancas o negras Solo con Los trevejos ¿No? Las piezas del ajedrez Y discutimos con las piezas A mí me pasó En más de una oportunidad Conversar con alguno Y asistir Al descubrimiento Al momento En el que se dan cuenta Que fueron utilizados Me ha pasado un par de veces Y me siento bendecido Por poder Haber presenciado eso Y darme cuenta De un ser humano Gris Como yo Que Entendió O no entendió Descorrió un velo Y empezó a darse cuenta Todo el daño que hizo Y como en algunos casos Fue tan injusto Y pa Es bueno ser testigo de eso Es fantástico Claro Porque no se da todos los días Son momentos especiales Que Cuando suceden Tenemos que Que agradecerlos Porque nos permiten ver Que somos seres humanos Y que Al ser iguales Tenemos la chance De mejorar todo Eras bueno estudiante Cuando ibas a la escuela Del liceo Era bueno estudiante ¿Hiciste liceo? Sí ¿Todos los años? Hice liceo He estudiado muchas cosas Después hice Arranqué estudiar historia Quería ser profesor Quería ser profesor de historia Pero en San José Tenías un tronco común Con magisterio Claro Y las específicas Las tenías que hacer Acá en Montevideo Entonces empecé a hacer historia Y como en la familia Tenía varias maestras Empecé a hacer también magisterio Y un día Fui a una escuela Y en la práctica Me encontré con los niños Y se terminó El profesorado de historia ¿Eh? Porque fue maravilloso Porque eso Me enamoré de los gurises Y me convertí en maestro ¿Por? Sí, sí Fue mágico Fue mágico El profesor de historia Descansó Leo historia Porque me encanta Antes de dormirme Y ahora Del celular Mientras espero Para entrar en un lugar Me sigue gustando Montones Pero Empecé a A transitar La aventura De hacer crecer De desarrollar El pensamiento De ese que está Delante tuyo Que no es fácil Pero es Pero es Mirá Es Me pareció Que te emocionaste Es que sí Y lo extraño mucho Cuando tuve que hacer La opción Por el arte Porque no podía Hacer las dos cosas Verdaderamente Renuncié a algo Que adoro Pero podés volver Algún día Sí Pero puntualmente Porque vos no podés Decirle a los niños Bueno muchachos Mañana el maestro No va a venir Porque tiene una actuación En Tacuarembó Está bien Pero capaz que un día Dejás las actuaciones Tampoco podés Tampoco podés No, no Es más Fue muy difícil Lo hablamos con Ana Mi compañera De la vida Y Bueno Era renunciar A la docencia Era la opción Porque 300 actuaciones por año Por todo el país Viajando No era compatible Y hubo que elegir Pero lo extraño mucho Ah, con qué dolor Es el ser O el deber ser ¿No? Es decir Vos querías Algo que Y no se podían las dos cosas Tuviste que optar Y optaste por lo que te permitía vivir Por lo que me permite vivir Y que también me gusta mucho Y que también me acerca Y me encuentro Hace ya 10 años Que no soy maestro Y más también 11, 12 años Y me sigo encontrando Con ex alumnos De la escuela Que vienen ahora Con sus hijos Y te hablan Y me los encuentro En actuaciones Claro Y es hermosísimo Y es un camino Que me encantó Y que Y que seguiría eligiendo Así que la docencia Es una vocación Sí, sí Dicen El maestro No cuelga nunca más La túnica Aunque se jubile Es así Hacemos una pausa Carlito Tomás un trago de café Un buche de agua Y seguimos hablando Estamos hablando Con Carlito Barceló Director de Sociedad Anónima Este conjunto de humoristas Del departamento de San José Que como ustedes ven Tienen mucho, mucho, mucho Para compartir con ustedes Ya venimos Los lunes a las 20 horas Y por TLR Mejor dicho Un espacio de encuentros Para disfrutar juntos De un mano a mano Y compartir historias Presente y futuro Con los protagonistas De nuestro tiempo Todo lo que quieres ver En televisión Está en TLR Está con vos ¿Eres amante del cine Y te gusta saber Cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán Los próximos estrenos? ¿Y qué películas Han marcado La historia del cine? Yo soy tu padre Ultra E Y pagando tus sentidos Ultra E La magia detrás del cine Vaya No te lo pierdas Suscribite gratis Al diario La R Digital Agenda nuestro número De WhatsApp 095-265-466 Y envíanos un mensaje Con la palabra Suscripción Recibirás gratis Diario La R Digital Más los suplementos Los 7 días De la semana Porque el acceso A la información Es un derecho Porque el acceso A la información Es un derecho Continuamos amigos Aquí en El Poder de la Palabra Seguimos hablando Con Carlito Barceló Carlos Quiero retomar La charla Por el principio Es decir Cómo te vinculás Al carnaval Ya dijiste Un par de títulos Pero de lleno Cómo se empieza A torcer Tu vida Hacia el lado Del carnaval Sé que Ahí hay un protagonista Fundamental Que es Raúl Roldán Era el esposo De Cecilia La hermana menor De papá Cecilia y Carmita Dos de esas tías Que estuvieron Abrazando Al firme Hermosamente Y Raúl En esas cuestiones Yo había dicho Que era el mayor Entonces Qué pasaba Estas tías No tenían hijos Todavía Entonces Una de las cosas Que hicieron Amorosamente Fue Adoptar Apropiarse Apropiarse De Carlito Entonces Con Raúl Y Cecilia Pero Raúl Le encantaba El carnaval Muy murguero Hace una estudiantina En San José Que era Estamos hablando Del año 78 No llegaban Las radios De Montevideo No se transmitía El carnaval Llegaban las radios Un poco En algunos momentos No llegaban las que transmitían Carnaval La 42 Que transmite Desde esa época O transmitía Desde esa época Como decimos En San José Se la come La 41 Claro Entonces Por un tema de potencia Cubría Montevideo Y algunos Y frecuencia cercana Exacto Y bueno Entonces nos escuchaba Y que escuchábamos Algún casete Que llegaba Con lo que habían sido Los cumples de carnaval Y Raúl Me los explicaba Y me contaba Y me motivaba Un tipo creativo Escribía Entonces con 6 años Me lleva a la bruja loca Que era una estudiantina Una murga Que salía en septiembre En la semana De la juventud De San José Fue maravilloso Estuve ahí Un par de años Hasta que la censura Prohibió Las estudiantinas En San José Otra de las Torpeza De los que quieren Meter las cabezas De la gente En una raviolera No funciona No La gente se queda quietita Se cae por su propio peso Exacto Y después vuelven Las estudiantinas Y con más fuerza Y también participo De eso Y empiezo a ver Que en la oscuridad Del cine Artigas Un viejo cine De San José Donde se hacían Las estudiantinas En la oscuridad Se empezaba a escuchar En medio De una actuación Se va a acabar Se va a acabar La gente la cantaba Entre dientes Sin mover los labios Y no entendía Yo que era El se va a acabar Ni Pero empezaba a intuir Y sobre todo Comprendía Que la gente En una desobediencia Pacífica En una complicidad Solidaria Permitime que te diga Que fue hermoso Todo eso De aquella época Las cosas leídas Entre líneas Las cosas dichas Sin hablar Confiando en la inteligencia Del otro Todo con segunda intención Y mil cosas más Que imposible olvidarse El plebiscito El sí y el no Y entonces La gente que andaba De día Sin lluvia Con el limpia parabrisas Encendido Para que hiciera que no Sí, sí, sí Eso es mágico Sí, claro Es una Travesura Los casetes Que llegaban Llegaba un caseta Carrasco Con un tema De los olimareños Allá Y a los cuatro días Lo sabían Los tres millones De uruguayos O los dos millones Y medio La escuelita Del crimen La escuelita De los hermanos Urrutia Urrutia Haciendo Una humorada Del Montevideo Colonial En plena dictadura Teniendo que presentarle El libreto A los censores De la dictadura Y los censores Leyendo Y siendo tan chambones Que no se dan cuenta O alguno diciendo Lo dejo pasar Porque soy chambón Y ayudando A que eso Pasara Sí, porque había algunos Que también querían Obviamente Sí, claro Si no, no se construyó Bueno, ahí nace el mote De tinta brava De Raúl Castro De Raúl Castro Por las moñas Que le hacía A los militares Claro Y dejame que te cuente Esto que hace En el Montevideo Colonial Era, decía No me acuerdo Textualmente Pero conceptualmente Era una canción En la que cantaba Hablando de los orientales Del Montevideo Colonial Son hombres y mujeres Igual que ahora Honrados y valientes Igual que ahora Pero no éramos libres Y no decían nada Silencio Y eso lo presentaron Está bien No éramos libres Y estábamos dominados Por una potencia extranjera Y sin embargo Eso quedó Y ese espacio Lo llenaba la gente En el tablado Cantando Igual que ahora Maravilloso Sí, tremendo Simple Más parecido Una travesura de niños Sí, claro Pero con una potencialidad De hacerle bien Al espíritu de la gente Al que está sometido Y no es libre De hacerle creer En la libertad Y de hacerle darse cuenta Que junto a los demás Esa libertad es posible Capacidad Quienes escribían eso Tan sencillo Tan transparente Y tan profundo A la vez Capacidad Sensibilidad O sea Esa capacidad Incluye sensibilidad Sí, claro Incluye confianza En la inteligencia Del otro Claro Muy bien Es fantástico Bueno Seguime contando Tú Y bueno Y en esas estudiantinas Participo Algunos años Y después Deja de salir La bruja loca Dejo de estar De la mano De mi tío Yo no era bueno Para cantar En una murga Seguía estando Porque era el sobrino De Raúl Y porque los demás Eran benevolentes Conmigo Pero ya era un adolescente Que no le rendía Al coro Pero estábamos ahí Sí, sí Y se da entonces La época en la que conozco La Chancha Vázquez Un personaje Interesantísimo Entrañable Ya no está con nosotros Y la Chancha Era 6 años mayor que yo O sea Yo tenía 14, 15 Él ya era un hombre Un muchacho Grande De 20, 21 Todo un hombre Era todo un hombre Entonces Me invita a ser Un trío humorístico En la época En la que yo estaba Haciendo teatro Claro Y Porque vio Algunas condiciones Que Que después Se confirmaron Afortunadamente Y formamos parte De ese trío humorístico También con Pinocho ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? Trionometría 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 Mira Una Una Lindísima Experiencia Experiencia En la cual O gracias a la cual Encontré Las mismas cosas hermosas Del teatro Pero con mucha gente Claro En muchos barrios En muchos lugares Y yo dije Esto es fantástico Y ahí te empezó a ganar Pero claro Había hecho teatro Me acuerdo una vuelta Fuimos a la sala Cantegrí En En Maldonado Y actuamos para dos Personas El teatro se hace Dijo la hermosa Teñata La La profesora del teatro Hermosa Actriz Maravillosa Y dice El teatro se hace El teatro es Aparte En Baraba Es Porque estamos nosotros Claro No importa quien está Del otro lado Entonces Para ellos Si son dos O son mil Decía Gladys Mora Ira de Roja Y dice eso Gladys Y nosotros salimos A comernos Ese público Que era Cero Empezamos a actuar Sin gente Cuando Iban 10, 15 minutos De actuación Se abren las puertas Entran dos porteños Que vieron un cartel Que decía Hoy teatro Y nos vieron actuar Y terminamos Con un aplauso Una ovación Unánime De dos De dos Pero les encantó Fue hermosísimo Y fue eleccionador Y bueno Habíamos hecho eso Fijate Viajamos de San José A Maldonado Para hacer eso En una gira Que había incluido En la íntima No te bajonea ¿No te bajonea eso Carlito? Y te bajonea Pero si la sobrevivís Esa experiencia Te estás templando Es maravilloso El teatro independiente Templa para Para muchas cosas Pero el carnaval La universidad anónima Empieza a crecer En el corazón ¿Cómo se crea? En un momento Me dejan afuera La chancha Este compañero Arma otro grupo En las estudiantinas Y no me invita Y me quedo con la frustración De querer estar Y no poder ¿Qué edad tenías ahí Más o menos? Dieciocho Un pibe igual Sí, sí Dos, tres años después Termina lo de Trigonometría En este proyecto Estudiantina Él estaba con otros Seis, siete años mayores Ajá Yo era un jurí Claro Entonces estaba con los grandes Este Y bueno Entonces De esa frustración Yo me Me vuelco A mis compañeros Con los que salíamos Sí, sí, sí Estábamos en la vuelta En San José O sea, gente de mi edad Diecisiete, dieciocho Este Y armamos una estudiantina Sociedad Anónima Y sorpresa Bueno, el primer año No la podemos hacer Porque no No fuimos responsables Con los ensayos No llegamos a tiempo Claro, claro Pero con Murga Era humorista Como aprendí con la chancha Ah, bien Este Con la chancha Yo tengo un recuerdo De cariño Un gran agradecimiento Pero también Este Estoy contando Que Sí, te dejó tirado En un momento También pasó Y entonces Este Ahí creamos A Sociedad Anónima El primer año No sale El segundo sí Y cuando hacemos La actuación Fue un éxito rotundo En nuestro pueblo La primera actuación ¿La recordás cuando fue? Sí, sí, sí Septiembre del 90 Ajá El miércoles No sé La fecha Miércoles De septiembre Ajá Y entonces Y entonces en el 92 Decidimos hacer Este Carnaval Hicimos carnaval En el 92 En San José Sí También Le encantó a la gente Se divertían mucho Y en el 93 Venirá Aguantame un cachito Porque uno dice Se fundó a Sociedad Anónima No es fácil ¿Qué va a ser? Juntar un grupo de gente Que le guste Que tenga ganas Que tenga condiciones Con el que te mamaste En el último baile Sí Los dos Imagínate la desprolijidad Que quieras Del grupo de adolescentes Ahí se le tienen que decir Imagínate que venía en hora Seguro Pues tenemos que ensayar Seguro Está listo Vos que llegas tarde Cuando vas a estudiar Me vas a decir a mí Que venga en hora Debe haber sido aquello Debe haber sido un dislate Pero hermoso Porque te hace madurar Como cualquier proyecto Como una cooperativa de vivienda Está bien Pero tenés que tener Alguien que te escriba Alguien Tenés que idear la música ¿Todo vos? Todo La mayoría de las cosas Me tocaron en lo creativo a mí Ajá Pero siempre afortunadamente Tuve el reflejo De abrir la cancha Supongo que en gran medida Porque Raúl me explicaba Tenía la paciencia De explicar a aquel niño Claro Porque la chancha Me permitía hacer cositas Siendo él el que escribía Y armaba Tenía la base Entonces digo El camino es Abriendo la puerta Claro ¿Recordás cuál fue el tema? Sí, sí Que causó furor En ese septiembre Sí, claramente Tuvimos una apertura Sorprendente Al estilo Monty Python Le Luthier De proponer algo Pero que se corta Y parecido Con muchas cosas parecidas A aquello que hacía Tuta de Castro Prigunda ¿Te acuerdas lo que hacía En los domingos Del Sol del Mediodía? Parecido también A lo que hacía Cacho De un recitador muy bueno Y Cacho atrás Haciendo mímica Haciendo mímica Y rompiendo Proponer Y generar el quiebre Eso fue el camino La presentación iba por ahí La idea fue tuya Sí, sí, sí Sí, sí, claramente Pero lo armamos con Gastón Junca Un tipo que extraño mucho Vive en República Dominicana Hace muchos años Queríamos hacer cámaras ocultas En el 89 Claro Cámaras ocultas Claro Habían cinco cámaras En San José Más bien Y eran de alguien Que no te le iba a prestar Claro Pero fantaseábamos Con hacer cámaras ocultas Bromas a la gente Hicimos como una cámara oculta Engañando a gente Pero sin cámara Claro Una broma De un juego de la copa Sí, sí, sí La mosqueta Claro, nosotros Haciendo ruidos Y cosas Nos habían hecho otro A nosotros En donde le pegué Un piñazo a un fantasma Eso estuvo notable Mirá Juego de la copa Todo asustado Estábamos ya Muy bien armado En una cooperativa Viviendo en Ucovita En San José La cooperativa Señera Y Ucovita Tiene Una escalera Y Un primer piso De arriba sentíamos ruido La gente que hacía ruido La casa de al lado También estaban de acuerdo Y nos hacían ruido de allá Teníamos nosotros Un susto tremendo Estamos hablando 16, 17 años Y de repente En medio de todos los ruidos De las respuestas Que nos daba la copa Ese espíritu estaba ahí Y de repente dice Voy para ahí A la fresca Ay, sabés cómo estábamos A baldear el piso Y claro Y cuando estábamos En medio de todo eso De repente se siente Un Oh Y un grito espectral Una voz Que era una persona Y otro Que era Abre la puerta Atrás de nosotros Atrás mío Sí Y veo como está vos Al que está frente a mí Mirando por sobre mi hombro Que algo se acerca Aterrado Yo giro Veo un espectro Y le pegué un roscazo Al espectro Y se saca la sábana Quedó con los lentes Los lentes Así en diagonal Le pegué un pijazo Al padre de un amigo De puro miedo Entendés Bueno, fue notable Después que pasó Aquello Nos pareció genial Lo que hicieron con nosotros La broma Lo que estuvo armado Todo el guión de ellos Fue genial Mirá Y quedamos En el patio de juegos De esa cooperativa Con Gastón Junca Imaginando otra Claro Gastón Una Creativo Pa Divino Y entramos a tirar Y a tirar Y a tirar Y a tirar Y quedó armada La idea de hacer algo Pero ya no con cámaras Dijimos En lugar de cámaras Y después mostrárselo A mucha gente Están las estudiantinas Vamos a prepararlo Para hacerlo ahí Para hacerlo ahí Y lo que hicimos Guionado y demás Con un informativo Mirá Te encarné De alguna forma No Telenoticias Mirá El informativo Verdad Entonces Desde el primer momento Con la música Formando parte De toda la historia Y de la acción Y fue divertidísimo Me acuerdo Y quiero hacer Algunas de esas partes Mirá Este Y bueno Y en ese viaje De proponer Y compartir La alegría Que provocaste Pa No me he bajado más Mirá vos ¿Cuántos años ha? Y desde el 90 Estamos hace 32 años 32 años Bueno Justo Hacemos una última pausa Venimos para el tramo final Y en el tramo final Sociedad Anónima Llega a las Grandes Ligas Y no era todo No fue todo Color de rosa No, claro Como todo en la vida Pero en el carnaval Que uno lo ve Durante un mes Se cree que es todo Color Y hay de las otras También Y de todo eso Vamos a hablar En un ratito Después de la pausa Eres amante del cine Y te gusta saber Cómo se hacen las películas Cuáles serán Los próximos estrenos Y qué películas Han marcado La historia del cine Yo soy tu padre No Ultra Y Pando tus sentidos Ultra La magia detrás del cine Vaya Cambian las modas Cambian los gustos Lo que no cambia es TLR Una señal de televisión para la familia Las 24 horas brindando contenidos diversos En una programación plural TLR Está con vos Suscríbete gratis Al diario La R Digital Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 Y envíanos un mensaje Con la palabra suscripción Recibirás gratis Diario La R Digital Más los suplementos Los 7 días de la semana Porque el acceso a la información Es un derecho Porque el acceso a la información Es un derecho Bien amigos Continuamos aquí en El Poder de la Palabra Ingresamos en el último bloque De esta charla que estamos teniendo Con el amigo Carlos Barceló Contabas al final del bloque anterior Lo que pasó De alguna manera Diría yo El empujón definitivo Para que Sociedad Anónima Empezara a salir al mundo grande Decías que te faltaba un detalle Cuando contabas lo del fantasma Y es que todo eso era hacer que un cementerio Al lado del cementerio de San José Incluso alguno de los mensajes Que nos mandaba ese ser Nos hacían pensar Estoy acá cerca Y todo eso es tremendo Bueno Tremendo éxito en esa presentación La cosa empieza a crecer ¿Cuándo ves que Sociedad Anónima Se pone los pantalones largos? Nosotros hacemos el viaje Que hicieron los carnavaleros De San José De San José viene la salsa picante A Montevideo Que es el primer grupo del interior Que llega Y que además Después se consolida Y sigue décadas Viniendo a Montevideo Después surgen los maragatos Hay varias experiencias Y cada año Nuestros mayores Agarraban los camiones Y venían a hacer carnaval A Montevideo Entonces era lógico Pensar en hacerlo Pero sin conocer Verdaderamente El carnaval de Montevideo Y pensamos ¿Ya les daba algún manguito En San José o todavía no? Sí En términos relativos Sí Para salir Para Para darte algún gusto Comprarte uno campeón Y No campeoné Después de todo carnaval ¿No? Sí, claro Después de carnaval entero Claro Y bueno Y alguna cosa Y el primer momento importante Es salir de San José Y hacerlo en Libertad La ciudad de Libertad La confitería de la plaza Hacemos Un día Fuimos a probar Gustó tanto Que hicimos cuatro jueves O cuatro viernes seguidos Todos contextos diferentes Y a la gente le encantó Y además la gente de Libertad Era mucho más participativa Aprendimos Nos dimos cuenta Que la gente de San José Es especialmente parca Poco participativa Poco entusiasta Ajá Y cuando fuimos por Libertad Dijimos Pará Pero esto No solo está bueno Como en San José Sino que puede estar mejor Claro Y Y que te da Una inyección De todo Claro Cuando surge el chinchulín Y le proponemos a la gente Que levante las manos Y haga así La primera vez que lo hicimos En Montevideo Ya en Carnaval Vimos que Una cantidad importante De la platea De gente que no nos conocía Nos siguió la propuesta Y lo hicieron Y la segunda vez Ya lo hizo Un montón de gente más Venir a Montevideo Fue increíblemente estimulante Porque el San José El Maragato Es quieto Claro Y este Ya eso fue muy bueno Pero después También empezaron a pasar Otras cosas La gente Se empezó a apropiar Del espectáculo Y a querer disfrutarlo Y a decir Esto es parte De lo que me gusta Y nos empezamos a dar cuenta Que no era nuestro espectáculo Sino eso que es evidente Sucede En cualquier Sucede Como que yo que sé Barranca abajo La escribió Florencio Sánchez O sea No lo conocía a Florencio Sino a través De lo que escribe De lo que escribió Pero Estás con él Con la obra Pero también estás Con el que la recibe Claro Y de esa comunión Termina siendo Pero bueno Y ni que hablar Cuando lo escribís vos Y lo hacés Con el que está ahí Y cuando vos Lo podés modificar Claro Y cuando ya pensás En la segunda Instancia De lo que hiciste ahora Que puede ser Dentro de una semana Sí, sí, sí O dentro de un año Ah, entonces ya Es una comunicación Un abrazo Constante con la gente Fue muy difícil Llegar al teatro verano No, porque lo hicimos Como dice papá Erloche Con un saludable Grado de inconsciencia Saludable Grado de inconsciencia Claro Vos no sabés Dónde te metés Si supiera Capá que no lo hacía Claro Pero entonces Es saludable Que tengas Cierta inconsciencia Para meterte ahí Porque entonces Te animás a hacer Aquello que no te animaba Y podés ser campeón En el Maracaná Claro Claro Por ser inconsciente Por ser inconsciente Porque si tenés Conciencia Capá que te va a tratar Exacto Y no te animás a hacerlo Este Y muchas veces Como le pasa A nuestra Otra Otra cosa Que también es maravillosa Nuestra selección uruguaya Nosotros somos Mirá me cuelgo De una cosa Para la otra Nosotros los uruguayos Somos el único país En el mundo Que hereda La gloria Ajá Si Suena bárbaro Pero es así A ver No hay ninguna generación Que como los chilenos Digan Nosotros somos campeones Y ninguno Antes de nosotros Lo logró Eso lo puede decir Arturo Vidal Claro Y puede confundirse Y no darse cuenta Que él es producto De Elías Figuero Adeto Oro Etcétera Claro Puede equivocarse Y decir No, la inventamos nosotros No No hay ningún uruguayo Campeón O sea Con 18 años Ajá Que no haya visto A otro uruguayo campeón Campeón Ninguno Y no hay ninguna otra selección En el mundo Claro Que haya vivido eso Solo los primeros campeones Sí, claro Los campeones Del primer campeonato de América Sí, sí, sí En el 16 en Argentina Sí Solo ellos Sí No la heredaron Claro Pero de ahí en adelante Cada generación Vio a otro uruguayo Y lo aplaudió Siendo niño Entonces ninguno dice Somos nosotros Más que nadie Todos entendemos Que venimos de Venimos de Y que nuestra mayor responsabilidad Es Tratar de mantener eso Y pasárselo Y pasárselo A los que vienen Y en términos carnavaleros Pensá lo mismo Sí Sí, sí Nosotros venimos De la salsa picante Venimos de que El Luis Cuamengual Y el Facha Ruiz En Montevideo Dejaron Un legado De Respeto Y admiración Por ser buenos artistas Y por ser buena gente Eso Tenemos la obligación Nosotros De ser Lo mismo Buena gente Y tratar de ser buenos artistas Para que los que vengan después Tengan puertas abiertas Como nos abrieron a nosotros Carlitos Todos los años Escribís vos Sí Y todos los años Con la puerta abierta Y con aportes maravillosos De De lo que sea De otros compañeros Como por ejemplo Mis hijas Ahora son compañeros Este Compañeras de Creativas también Sí están ahí Y es maravilloso Este Pero siempre con Con otros compañeros Este Algunos años Cosas muy puntuales Otros años Cosas Mucho más grandes Con esa beta Porque hay que escribir Yo sé escribir Yo escribo muy bien Y no hago reír a nadie Claro Entonces digo ¿Cuál es el yeito? ¿Te sale naturalmente? Se aprende todo Ajá Viste cuando dicen Porcentajes Y dicen 20% talento 80% Trabajo Y esfuerzo Sí, es verdad Yo no sé Cuáles son los porcentajes Y es parte De la discusión Que se puede tener Pero que no es La que define Pero lo cierto Es que hay Un poco y un poco Y en cada rama Del arte Y de cualquier disciplina Humana Pasa lo mismo Hay talento Y hay Esfuerzo Y aprendizaje ¿Te ha pasado De escribir algo Y decir Esto no le hace reír A nadie? Sí, sí Y borrarlo Y empezar de nuevo Sí, sí Todo el tiempo ¿Y no te estresa eso? Sí Pero después surge Otra cosa Que sí hace reír Y está buenísimo A mí me estresa mucho La competencia Me gustaría Yo adoraría Hacer esto Sin tener que competir Y para creer Que venís al teatro De la ventura Porque Por la inconsciencia También No, y porque ¿Vos te acordás Aquel grupo Del cuadro Equipo de las Estrellas Que hizo Juan Ramón Carrasco? Sí Salía a hacer partidos De exhibición Sí Es una anécdota Sí, claro Pero Peñarol Lo va a ver Sí La semana que viene Sí Te enteraste Cómo salió Sin verlo Y que anda metiendo goles Areso Y estás contento Sí Y te acordás De Daniel Areso Sí Mi amigo Y lo quiero pila Y el hijo Sí El pariente Está acá Y ve Sí Pa Y Y es el campeonato uruguayo Y Y hace que la gente vaya Y que uno se pueda dedicar A jugar al fútbol Y si no está ese campeonato Hoy no existiría sociedad anónima No existiría sociedad anónima Sin el teatro verano No iríamos a hacer El centenario de un club social Un cumpleaños de 15 Un cumpleaños de 100 años en Rivera Recorrer todo el país Hacer 300 actuaciones No hubiéramos ido al teatro Solís Hacer una obra histórica Vinculando a nuestro pueblo Con los portugueses Y la dominación portuguesa Cuando nace Lotería de Iguiniela No nos hubieran pasado La enorme mayoría de las cosas Que nos pasaron Si no hubiera sido por el concurso ¿Por qué nacen los gauchos patones? Porque admiro A la gente del campo Bueno, vos Los admiro ¿Has hecho caudal De mantener ese acento Agauchado que tenés? No Me sale porque sigo viviendo En San José Y porque Y porque me sale Porque fui maestro rural Muchos años Porque fui alumno rural Claro En paso de la cadena Canelones Porque ya que a la gente Le gusta ese Si, si, si Me doy cuenta Y me doy cuenta Ese me va la mano Esto que yo decía Muchas actuaciones En las actuaciones Tengo que hacer de gaucho Entonces naturalmente Tengo que hacer El personaje Donde exagero Cosas propias Y algunas Las transformo Claramente Pero el acento Es parte De lo profesional Hubo ahí Una metamorfosis Al principio Era sociedad anónima Y los gaucho patones Después se fusionaron Después los gaucho patones Es un tramo De sociedad anónima ¿Cómo es? Contame eso Nace en el 96 Nacen los gaucho patones Ya había Ideas de cosas Que eran Con gauchos Como con tantas otras cosas Sí, claro Conté lo de Tutá de Castro Y lo de Cacho Que eran con Pretextos folclóricos Para hacer humor Entonces Obviamente Aparecían Pero se terminan De conformar los gauchos Siendo maestro rural Y estando En el centro Agustín Ferreiro Un centro De perfeccionamiento Docente Para maestros rurales Y escuchando Algun Este Escuchando muchos Participantes Un fin de semana De muchos talleres Muy interesantes Pero también Me acuerdo Escuchando uno Que era Uno que había ido A cumplir A Hacer currículum Y nada más Sí, sí Yo diciendo Pero qué chanta Y me entró a aburrir Y entro a hacer unos dibujitos Y garabatie Uno gaucho Con unas patas grandotas Y una ropa Que terminó siendo La primera Y apareció el nombre Afortunadamente Se tomó mucho tiempo Ese Expositor Te dio tiempo Para todo Me dio tiempo Para desarrollar la idea Y apareció Gilgueros de Cerroñato Que era el nombre Apareció el nombre De la localidad Cerroñato Aparecieron muchas cosas Durante ese aburrimiento Forzoso Y que era grupo folclórico Y que ese grupo folclórico Hiciera cosas Había visto niños Cantando Corre mi pingo Galopa ligero Y salta Salta así Arre Arre Corre que esperan por mí Cantando esa canción Eran de jardinera En la escuela 50 Paso Frente al salón de jardinera Y los veo Circunpectos Los niños ¿No? Estoy cantando Corre Me parecían los chalchaleros En relación chiquito Y cantaban Y yo digo Mirá Y me morí de ternura Y era muy gracioso Y me pareció genial Hacer Que alguien cantara Como niños Canciones infantiles Y nace La zamba del arroz Una canción Que es una de las primeras De los gauchos patones Que cantamos Arroz, arroz con leche Con zamba de mi esperanza Arroz con leche Me voy a casar Con una señorita De allá de los Pagos San Nicolás Cantamos eso La hemos hecho Miles de veces Literalmente De a 300 por año 280 La hacemos Sí, claro Y años y años Y es genial Y es divina Y la gente Le falta prender Los encendedores Como detrás de las paredes Viste Y este Y ha hecho divertir A generaciones Y es aquel Aquella comprensión Por ahí pasa la cosa Comprender Dónde Está el motor De la risa ¿Qué te hizo reír? Claro Esa ternura Yo te iba a hacer esa pregunta ¿No se acaba el motor De la risa? No Porque siempre hay un motivo nuevo Nos reímos con nuestros hermanos O nuestros sobrinos Más chicos Nos reímos con nuestros hijos Me tocará en algún momento Me tocará en algún momento reírme Con los nietos Y van a hacer la misma gracia Acá está Ya boludo Ya ese chiste Es viejo Acá está Y por qué lo hacemos Porque compartimos la alegría Compartimos esa sonrisa Y va a venir otro Y va a venir 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 Hablando así Pero lo hacemos Y lo vamos a hacer Y se va a renovar Porque vas a provocar la risa En ese niño Claro Y te vas a sentir niño Y te vas a conectar Con todos aquellos otros niños Claro ¿Qué futuro le ves A los gaucho patones Y a su ciudadano Vamos arriba Carlitos No se me quiere Un gaucho no llora No pero Es muy lindo Es muy lindo Tengo la certeza Me di cuenta Hace un tiempo No sé Hace unos pocos años Que un día Me emociona Pero es algo muy lindo No pero está bien Es muy lindo Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo al aire Que dije En la primera pausa Cuando una persona se emociona Es porque no tiene nada preparado Porque si estuviera preparado No te podés apretar un botón Me emociono en tal minuto En tal segundo Es porque está sacando las palabras Del fondo del ser Y a mí me parece que eso A la gente Le da la pauta De la naturalidad de la persona De la transparencia De la espontaneidad De la persona Por lo tanto No te compliques Porque te emocionás Lo único que pasa Cuando Que nos pasa Cuando nos emocionamos Es que no podemos hablar Y entonces queda ahí Un silencio medio raro Pero está bueno Y es muy natural Carlito Que las personas se emocionen Cuando hablas de sus cosas De la forma que lo hablas vos Porque quiere decir Que sos re auténtico Y además es algo muy lindo Como lo que me apuraba decir Este Y me pasa Me ha tocado Perder compañeros Artistas Que Por su edad Y por otros motivos Desde Pendota A Walter Estramil Me doy cuenta Me di cuenta Hace unos años Que Que un día Voy a A prometer La próxima actuación Y no viene Y yo no voy a volver Vos Pero vos tenés rollo Para hablar Por eso Pero va a suceder Ah si algún día Y lo hermoso Pero perdón Algún día va a suceder Algo peor No es que no vas a volver Pero es que es por eso A eso me refiero Pero es que por eso Voy a dejar de actuar Esa es una cosa hermosa Que me doy cuenta Voy a actuar Hasta el último día No hay duda Bien Bien Porque No necesito Y esto Es maravilloso Y en esto tiene que ver Este Toda Toda esa familia Y Y tiene que ver El abuelo Raúl Este Al que no mencioné En los cuentos El abuelo Raúl Que construyó El abuelo Raúl Que tenía En el paso de la cadena Canelones Tenía Una estación de servicio Y cuando fue A comprar los surtidores Le dijo No Mandame uno Y copió Y hizo el otro ¿Lo hizo él? Si Hizo una tagona Que es como un molino Lo hizo copiando Las máquinas Donde trabajaba ¿Qué hizo? Se hizo su espacio Para trabajar Y entonces Este Yo Voy a tener la posibilidad De trabajar Hasta el último día Porque Si no me llaman Voy a estar Generándome Mi 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 molino Este Y haciendo harina Claro Este Y eso hicimos Con los gauchos patones Y con sociedad anónima Un lugar para decir Un canal Para que otra gente Puede expresar cosas Que Que le Que Y lo obligan a tener En silencio Aquel Aquel Exacto Entonces Sos muy comprometido Con el mundo Con la sociedad Porque me han ayudado Muchísimo Tengo que ayudar yo Una amiga Que Este Mercedes Fue exiliada Política Este Y se fue del país Y la ONU La ayudó Saliendo del país Escapando de la dictadura Este La ayudó A En Francia La cobijó Primero en Brasil Después en Francia Ella volvió a Uruguay Después De Y este Y ahora hace poco Recibió También A través de la ONU Pero ahora Ella recibió A A un kurdo Que no turco A un kurdo Y lo cobijó Es lo que Hablamos varias veces En esta charla Lo que construimos Lo construimos Juntos Este Nos enseñaron A caminar Y a escribir Tenemos que enseñar A caminar Y a escribir Carlito ¿Vivís del carnaval? Sí Del carnaval Y todo lo que pasa después El teatro verano Sí, sí El concurso Y los tablados Pero también Después Las actuaciones De aquellas 300 Que yo hablo 100 son en carnaval Las otras 200 Son cumpleaños Ahora de los hijos De los que le hicimos antes El cumpleaños Del que Son mil cosas Las maravillosas Cooperativas de vivienda Otro ejemplo Otro producto De esta cultura uruguaya Construimos juntos Lo que yo necesito Vos también lo necesitas Y no tenemos que arrastrarnos Ni pedirle Aquel benefactor Que nos solucione todo Lo construimos Lo hacemos Maravilla Maravilla Carlitos Muchas gracias Vamos arriba Con placer Hablando de ser canal Este Lo ha sido Para Para estar con mucha gente Con la que nos queremos Y hace tiempo No nos vemos Vaya a saber Nos vamos a ver A través De 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 lo que hace Muchas gracias Gracias por venir Y toda la suerte El mundo Es un gran carnavalero Pero Es mucho mejor persona Que carnavalero Señores Gracias por lo de esta noche Los esperamos El miércoles que viene A las 9 de la noche Aquí en TLR En el Poder de la Palabra Música Música Gracias por ver el video.